que tal espero que estés muy bien y es que hay información que seguramente no le va a gustar para nada a los fans de los azules así es steve fuera de hexatlón titanes contra héroes pues si la verdad es que es una información bastante lamentable de la página de josskela como siempre dando crédito pues la verdad es que steve fuera de hexatlón hace unos días horas claro depende de cuando ves este vídeo pues nos enteramos nos había compartido información de que steve había sufrido una lesión bastante fea y pues que se le habían llevado a revisar y le habían llevado a dar atención médica y no había regresado por lo cual ya se hablaba de una salida de steve y ahora se ha hecho oficial se confirma ya nos lo adelantó que pues está fuera steve de hexatlón titanes contra héroes una pues lamentable noticia muy triste porque si bien steve no atraviesa ahorita su mejor momento hay que decirlo también tal cual en su temporada fue de las mejores en la tercera temporada y lamentablemente salió por un problema respiratorio por recomendación médica tuvo que salir vimos a steve dejar a su equipo y pues si fue muy triste su despedida en ese momento pero ahora imagínense pues la verdad es que si salió por esta lesión porque eso fue lo que nos enteramos no que había salido por la lesión que ya no había regresado y pues desde aquí le mandamos la mejor de las vibras al menos en lo personal yo creo que nunca hay que decirle mal a nadie sin importar de qué equipo seas si eres rojo eres azul la verdad es que luego hay gente medio enferma que anda diciendo que esa lesión no sea muy muy lamentable amigos antes que nada esto solamente es un reality show es un programa de televisión hay que entenderlo como tal y es que hay que estar agradecidos con estos atletas enormes que van y dejan todo en los circuitos en las playas del hexatlón pues para brindarnos un show bastante digno de ver y pues que salgan por una lesión siempre va a ser lamentable desde aquí yo le deseo lo mejor a steve la güera y los tiempos de dios son perfectos si esto no se te dio una o dos veces es porque hay algo mejor para ti reservado steve la verdad es que es lo único que puedo decir claro si es que ella salió por la lesión porque también podemos decir que el rendimiento que ella tenía no era para nada bueno en esa tercera temporada donde ella misma lo reconoció cuando se fue a la eliminación con melissa limones dijo pues la verdad es que esto va a otro ritmo y estoy completamente de acuerdo con lo que dijo steve hemos visto que esta competencia es brutal el ritmo que lleva el equipo rojo es otra otra cosa así es que pues sea una cosa o sea otra steve fuera de hexatlón titanes contra héroes si es por esa lamentable lesión pues la verdad que tristeza si fue por una eliminación normal pues ya veremos qué pasa porque sin duda alguna esto se está poniendo bastante bueno y te lo prometo te lo prometo que se va a poner aún mejor me gracias por llegar hasta el final de este vídeo déjame aquí abajo tu comentario regálame un like para mandar buena vibra a la güera y pues yo fui mao me gracias tú que me está escuchando allá afuera pásala muy pero muy bonito adiós y